Entre las cosas que quiero, lo primero es tenerte Esa que no te puedo tener medalla en la mente I was winning with your love, as if I don't want fair O a tema nam nam, es que yo quiero verte tonight May you want more me now No te voy a dar na' pa' go a my tingba May you want more me now May you want more me now May you want more me now Tell you said how to make you my baby Te veo cada día pasar lo que siento, baby, te lo quiero contar Más tú me ignoras y te haces la dura, chica, eso debe cambiar Al menos quiero que me digas lo que debo hacer para conseguirte como debo proceder Baby, al menos déjame hablarte Deja que te haga el corazón, yo quiero, baby, que entres en razón Yo solo te pido un momento, déjalo que estés haciendo Solamente quiero verte a ti He buscado mil maneras pa' poderte decir que te amo, baby Y así mismo puedo vivir Oh my life Madya walarna favor wa ma tingba Ha 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 Nino wapo me lo mine Mwaina muboya Mwaina muboya Mwaina muboya Mwaina muboya Mwaina muboya Mwaina muboya Yo quiero verte Pero tú no me dejas, dime qué hacerte Yo quiero tenerte Pero tú no me dejas, dime qué hacerte Yo quiero amarte Déjate llevar, eres especial Eres esa tija que me deja fine Ya no es normal lo que siento más Pero al fin y al cabo yo te quiero más Y que como tú no hay dos Serás tú mi amada, yo tú mi señor Baby, llame un chance para demostrarte Que quiero amarte All my life Me llevo a la rata, go a la rinca Y yo como lo mire Guaynamo boya Guaynamo boya Guaynamo boya I dare you say I want you to marry you My baby All my life I dare you say I want you to marry you Guaynamo boya Guaynamo boya Guaynamo boya Guaynamo boya I'm crazy my man Fan de beats.com Lo de producciones I dare you Debe peito